Hola querida familia de Salud Express, bienvenidos a un nuevo video, antes de continuar no olvides suscribirte a nuestro canal para ser parte de esta gran comunidad. ¿Tienes estrías? No te preocupes. Remedio casero para eliminar estrías en tan solo dos semanas. Cuando nuestra piel se estrecha demasiado, sus fibras comienzan a rasgarse y aparecen así las estrías, las cuales suelen ser detestables, además de antiestéticas y difíciles de tratar con los remedios ya conocidos. Hoy te mostraremos un fenomenal remedio casero para eliminar estrías en tan solo dos semanas. Poderoso remedio casero para eliminar estrías en solo dos semanas. Las estrías suelen hacerse presentes, principalmente en mujeres embarazadas, al aumentar y disminuir de peso bruscamente. Así también, quienes suelen ser demasiado inestables en su peso, suelen padecer de este padecimiento. Cuando la piel no tiene demasiado tiempo para adaptarse a estos cambios de estiramiento, es normal que aparezcan las estrías. Pero no te preocupes. A continuación te enseñaremos a preparar un espectacular remedio casero para eliminar estrías en tan solo cuestión de semanas. El aloe vera y el aceite de coco, son dos ingredientes naturales altamente poderosos, y los cuales utilizaremos para la elaboración de este fantástico remedio para eliminar estrías. Estos dos ingredientes funcionan de maravilla por sí solos, pero cuando se mezclan definitivamente hacen magia. Estos son algunos de los beneficios que podrás obtener al mezclar aceite de coco y aloe vera, puedes curar quemaduras de primer y dos dogrado. Podrás también aliviar la irritación. Disminuir la aparición de arrugas, estrías y manchas en la piel. Podrás hidratar de manera natural tu piel y suavizarla. Puedes utilizar también esta mezcla como antibacteriana y antifúngica. Puedes también tratar la piel seca con esta poderosa mezcla. Si quieres disfrutar de todos estos beneficios, mira a continuación como elaborar este remedio casero para eliminar estrías y solucionar cientos de problemas más, relacionados a tu estética y salud en general. Ingredientes 115 gramos de gel de aloe vera 115 de aceite de coco sólido Algunas gotas de aceite esencial, el que tú prefieras Procedimiento Mezcla en un bol, el aceite de coco y el aloe vera, revolviendo bien por al menos 5 minutos, para unificar los ingredientes. Agrega ahora la esencia que hayas escogido y mezcla bien hasta obtener una mezcla sumamente homogénea. Agrega el preparado en un envase de vidrio y con tapa, y mantén el frasco a temperatura ambiente. Aplica este poderoso remedio casero para eliminar estrías cada día después de bañarte, ya que será cuando los poros de tu piel estén más abiertos. Instrucciones En primer lugar, 5 días antes de preparar el gel, riega la planta a diario para que se encuentre en mejor estado al momento del corte. Pasado el tiempo aconsejado, corta 3 hojas o las que consideres necesarias para extraer el producto. Cuando las tengas listas, retírales las espinas laterales y ponlas en un recipiente con agua durante un mínimo de 24 horas, Cambiando el agua cada 3 o 4 horas para que todas las hojas expulsen una sustancia conocida como aloína, que puede resultar tóxica. Después de las 24 horas, retíralas del agua para poder extraerles su pulpa y continuar con la preparación del gel. Toma un cuchillo y abre cada una de las hojas por uno de los lados. Ahora, con la ayuda de una cuchara o espátula, extrae todo el gel y resérvalo en un recipiente. Recipiente. Incorpora el jugo de limón y el aceite de germen de trigo, cuya función es potenciar sus propiedades gracias a sus aportes de vitamina E y otros antioxidantes. Al tener todo listo en el recipiente, bate la mezcla a velocidad media alta hasta lograr una crema espesa de tonalidad blanca. Si no cuentas con batidora, puedes hacerlo con la ayuda de la licuadora. Para finalizar, vierte el producto en un frasco de vidrio hermético y consérvalo en el refrigerador para que dure más tiempo. Disfruta de todos los beneficios de esta poderosa crema, y no olvides consumir de manera frecuente, alimentos ricos en colágeno, para fortalecer tu piel, pelo y uñas. Preparar gel de aloe vera es muy fácil y, sobre todo, útil. Aunque ya se puede adquirir en presentaciones comerciales, lo mejor es hacerlo de forma orgánica para cuidar el medio ambiente y evitar los conservantes químicos. Ingredientes. Tres hojas de aloe vera. Una cucharada de zumo de limón, 10 mililitros. Una cucharada de aceite de germen de trigo, 10 gramos. Muchas gracias por ver el video. Si fue de tu agrado, no olvides suscribirte y compartirlo en tus redes sociales para que tus amigos se enteren de estos grandes beneficios. FICIOS 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 Gracias por ver el video.